Él pensó que era lunes de caras y se comió la cara de Sixto, pero en realidad los viernes son las caras acá. Mirá. Eso es para que tú veas lo rico que yo soy, que me quieren comer. Se declaró el gaucho, le gusta la carne dominicana. No, no, no. Eso es para que veas lo asqueroso que sos, porque te juro que me dieron una gana de vomitar tremenda. Te voy a decir una cosa, hermano. Respetame, ¿ok? A mí no me respeta. ¿Quién te falta el respeto? ¿Ridículo? ¿Quién te falta el respeto a vos? Bueno, bueno, bueno. Basta, chico. Se va a Sixto en el estudio. ¿Qué le pasa a este señor sin humor? ¿Qué le pasa a este señor sin humor? Hace un chiste y después no se la banca. Sixto, tiene que ver bailar a Cristian. Y justo está la gente de la AJ. ¿Qué le pasa con ese acting berreta? ¡Didículo desubicado! Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver bailar a Cristian, el rasta Jiménez. Y lo que pasa es que Sixto tiene que ver el bailo para calificarlo. Laura ya está con Sixto. ¿Qué pasó a Sixto? Que no me falte el respeto. O sea, una cosa es el show, otra cosa es otra cosa. Si él viene de Argentina, donde todo el mundo se saca la mierda en televisión, es problema de él. A mí que no me falte el respeto, y se lo dije bien claro una vez. ¡No me falte el respeto! ¡No me falte el respeto! A mí que no me falte el respeto. ¿Van a abandonar el estudio? ¿Cuál es su intención? ¿No vas a regresar al show? ¿No vas a volver a juzgar? Yo voy a hablar con Hans y voy a hablar con Jeremías, pero a mí no me faltan el respeto, sí. O sea, una cosa es el show, te entiendo. Pero que a mí no me falte el respeto. A mí no me tiene que decir que soy un asco. Asco es el fin de las cosas, de las materias fecales. Y yo no soy una materia fecal. A mí que me respete. Yo lo respeto a él, yo lo trato chévere a él. A mí que me respete. O sea, a la gente hay que respetarla. A mí que me respete. Yo no estoy para el show. Pero ahora te pido, por favor, ante todo, porque además conocemos a Profesional que eres, hay parejas que están esperando ser juzgadas por ti. Después, obviamente, vamos a hablar con la producción. Laura, si me escuchás, le voy a pedir a Sixto que aunque, bueno, pasó este... Se necesitan los participantes, Sixto. Sí, tiene que ver bailar a los participantes. Ok, después arreglan sus diferencias. Va regresando ya a su lugar, Carlos, porque, bueno, hay parejas que están esperando ser juzgadas también por Sixto. Después arreglan su diferencia. Ok, vamos a ver ahora bailar por el...